... Eduardo Castillo, nuestro editor de Internet, ya está en la mesa para contarnos tendencias de la web, noticias importantes. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo pasó el fin de semana largo? Muy bien, muy bien. Qué bueno. Comencemos con algo que tiene relación con dos de los grandes de la historia de Internet. Por un lado, Steve Jobs, que sabemos murió hace poco tiempo, y Bill Gates. Eso ocurre que hace unos días se lanzó la biografía a cargo de Walter Isaacson de Steve Jobs, donde dentro de algunas cosas se podía leer críticas bastante duras respecto al líder de Microsoft. Y, naturalmente, la prensa les fue a preguntar a la contraparte, a Bill Gates, qué opinaba de estas críticas, que dentro de las cosas que decían eran como que él había robado ideas sin ninguna vergüenza, que no tenía imaginación y que no había inventado nada dentro de las cosas que dijo. Y, bueno, Bill Gates ha respondido en un tono mucho más conciliador, diciendo que ellos lucharon y compitieron durante 30 años, pero que entiende que Steve Jobs siempre tuvo palabras a él buenas, pero también duras como esta, y que él cree que quizás le faltó cierta autocrítica porque mientras quizás Steve Jobs estaba intentando hacer estos productos que tanto revolucionaron el mercado, por otro lado, por otro lado, Bill Gates estaba preocupado de hacer productos asequibles en términos de precio, y que probablemente sean una buena explicación para el éxito que tuvo Microsoft durante las primeras dos décadas del mundo de Internet. Así que... Igual que Steve Jobs, digo yo, una opinión nomás, una polémica con un difunto, no sé, parece... Sí, pero yo creo que Bill Gates le bajó el perfil, o sea, no le siguió, no siguió, no quiso responderle en el mismo tono, porque probablemente también tenga ciertas críticas, estas son imágenes que se guardan desde el año 2007, cuando vamos a participar en una cumbre, lo cual es tener casi a los dos genios juntos en ese momento, donde se veían bastante compinche. Así que, bueno, ojalá quedarnos con esa imagen de estas dos personas que han aportado tanto al mundo de la tecnología. Quien pasó un momento desagradable en el escenario fue la aclamada Jennifer López, porque sabemos que ella está teniendo un año maravilloso desde el punto de vista de la música, está con su corazón medio roto después de su... No, pero parece que ya lo reconfuso porque tenía... Sí, tenía... Dicen que ya estaría más... Estaban colgando un amor por allí. Sí. Bueno, ocurre que está en una presentación en Connecticut, se ve su cabellera frondosa, que es una de sus características, y mira lo que le va a ocurrir. Video grabado por un aficionado, ¿no? Un video de la transmisión. Cuando vuelve al escenario va a perder un mechón importante de cabello, lo cual aquí, en ese minuto, ahí cae, luego se va a repetir la imagen, lo cual, ahí está, en el momento en que... ¿Usted sabe cómo se llama eso? Extensiones. Correcto. Claro, entonces, por un lado hay gente que no le ha dado ninguna importancia, otras dicen, ven, son todas... De mentiras. De mentiras. Y esta cabellera tan hermosa que se le ve a Jennifer López, con esto queda bastante claro que de natural no tiene mucho... Está claro que el peluquero ya quedó sin pega, porque el que se puso a cargo, el que estuvo a cargo de la extensión ya está cesante, porque supongo yo que Jennifer López no va a permitir pasar un trascarro por culpa de la pegamaneta. Exactamente, además que naturalmente se tiene que hacer pensando en que ella se mueve mucho en el escenario, su música es muy rítmica, por lo tanto, era algo que se podía prever, digamos. Pero no tan grave, hay otros a los que se les ha caído la ropa, han quedado ahí en paños menores, se han visto cosas peores. Sí, siempre hay circunstancias. Bueno, tú también reporteaste mucho tiempo, y hay situaciones muy características o peculiares que les pueden pasar en este tipo de eventos. Ocurre que Kimberly Craig está realizando un despacho para su canal de televisión, para su programa, respecto a Halloween. Naturalmente este fin de semana estuvo todo marcado por ello, y ocurre que está en un lugar donde se dedican a hacer efectos especiales, arriendan disfraces, y está en este minuto en que el dueño le está explicando y se comienza a poner nerviosa con estos zombies que comienzan a aparecer, pero mira lo que va a ocurrir aquí. Esos son uno de los efectos que vendía, que es simplemente un viento con un papel que genera este ruido, y ella se cae porque se asusta, pero además le da un ataque de risa luego, en algo que lentamente se fue convirtiendo en una escena inesperada para él. Y los doctores, eso es lo que tenemos que hacer. La mayoría de las personas vienen aquí, y en vez de mirar a los maestros, están pregando atención aquí. ¿Sabes lo que? Si miras, miras, miras a esa... ¡Mira, miras, miras aquí! ¿Sabes lo que? Si miras, miras, miras a esa... No sé si la podemos dejar ahí correr. ¿Qué te parece? No, no, yo me hubiera muerto, la risa me hubiera caído lo más probable igual que la niña, claro. Claro, pero ella después se ríe mucho porque no había mucho para que hacer. Pero es que callada, llegar a caerse, la pobre... Sí. Fue mucha la broma. Sí, yo he escuchado también. Pero si ese era el tema, era parte de los riesgos que estaban en qué correr. Sí. Sí, se consiguió absolutamente el resultado. De esta forma vemos una caída, pero hay otras caídas que tienen que ver con algo natural, por la sorpresa que uno puede llegar a sufrir. Por ejemplo, la niña que vamos a mostrar a continuación está de cumpleaños y su novio la venda, la va a buscar a su casa, la lleva vendada, la lleva vendada y comienza este video, comienza esta procesión que termina en un lugar que está toda su familia y amigo y él le saca la venda o le dice, sácate la venda y feliz cumpleaños. Esta es la gran sorpresa que puede ocurrir muchas veces que uno le brinda a las personas que quiere. Pero no, termina ahí. Fíjate lo que va a ocurrir en este minuto. Él sorprende sacando de pronto un anillo de su bolsillo y como segunda sorpresa le propone matrimonio en el inicio de su fiesta de cumpleaños. Aquí vamos a ver ya pronto el minuto. Y va a venir lo insospechado, lo que lo hace un video popular hoy. Ella no va a aguantar la impresión y se malla automáticamente y cae de espalda. Bueno, aquí está el momento que él explica de esta sorpresa. Y aquí se da a ella y yo creo que ella se dio cuenta que... Y ahí se nos desploma la novedad. La novedad. Luego pasaron 15 minutos y ella se pone de pie y está muy, muy emocionada y le da un abrazo y le dice que el señor te acepta. ¿No? ¿Pueda bajar? No. Aparece que no. Porque se veía ahí contenta después. Si no quería casarse y tenía quizá temor de decirle en público que no. Además que el porrazo... No, si el porrazo fue fuerte. Pero sí, fue real. El porrazo... Sí. Tendría que haber sido el costo de hacerse... No, pero tiene razón. ...la lesa. Mira, ya ahí está, ya cuando... Luego ya se ve muy emocionada y... Entonces sería un dos por uno, digamos. Dos sorpresas. Pero a ver, ¿usted sería partidario de pedir matrimonio en público o lo haría privado? Pero es que en rigor no estaba en público. Lo que pasa es que él lo estaba grabando. Pero había otra gente. ¿Quién sistema le gusta a usted para pedir matrimonio? Buena pregunta. A mí me gusta el alterar algo de lo tradicional y ponerle algo de emoción. Probablemente también lo grabaría y probablemente si fuera bien también lo subiría. Yo sé que tú estás en contra de esto por la presión que genera a la novedad. No, pero... Bueno, en mi caso fue... Fue una mezcla de ambos porque se incorporó más gente al final. Ah, eso es bueno. Pero la petición en sí misma fue... Íntima. Muy íntima, sí. Bueno. El viernes yo les contaba, le contaba a usted que yo tenía una fiesta de disfraces de... ¿Y cómo le fue? Muy bien. ¿Pidió dulce o hizo travesura? No, pura travesura. Muy bien. Esta es un testimonio gráfico de aquel momento para que vea que no era mentira. No sé si el señor director me puede apoyar por la foto. Ahí mira, ahí estamos todos mis amigos que participaban de esta fiesta y dentro de los que están ahí te fijas que está el negro Piñera. ¿Quién es la súper chica ahí? Ah, buena pregunta. Sí, porque si pone esa foto tiene que someterse al tribunal que yo tengo en la oreja aquí, Pancho. Antes quiero aclarar algo. ¿Ve el negro Piñera? Pero no es el de verdad. No, pero se parece. Él era periodista de acá, se llamaba Cristian Contreras que trabajó hasta hace un tiempo con nosotros y también participó en la fiesta. Y bueno, para complementar esto... ¿Y quién es su compañera? Una amiga. Para complementar esto vamos a ver el video donde hicimos una performance de Thriller que es la canción de Michael Jackson. La amenizamos ahí rápidamente, pero como dije que iba a traer testimonio en video, no sé si el señor director ya lo tenemos en apoyo. Yo estoy bien atrás así que baila más o menos. ¿Se mantiene la cualidad del don del baile? No. Bueno, está un poco oscuro pero sí se alcanza a ver de todas maneras allá atrás estoy yo. Y así que improvisamos esto para darle un poco de... ¿Se sintió cómodo con el disfraz? Sí, totalmente. Esas mallas y eso. Sí, muy bien. Sí. Muy entonereo. Y dígame una cosa para el otro baile ¿qué disfraz se va a poner? No lo sé. ¿Siempre es superhéroe? ¿Qué tono me crees un superhéroe? No sé. No sé si por el disfraz y la malla o porque quieren sentirse de todopoderosos. Ah, puede ser. Yo creo que ha invitado un poco. Pero se veía bastante bien déjeme decirle. Sí, porque además era zombie entonces por eso tenía la cara... Sí, bien el disfraz bien el atuendo todo bien. Ya, así que cumplí y ojalá que invitamos a nuestros amigos nuestros televidentes que ojalá si alguien se grabó o van a hacer alguna próxima fiesta de disfraces nos hagan llegar sus videos también para poder mostrarlos acá en... Ya, pues con Eduardo Castillo bailando el thriller en su noche de Halloween donde hizo puras travesuras les pedimos este vlog que ustedes sigan en la sintonía de San Iñez. Más energía. Estamos lentos.